¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí hice un tema de los 2 de Tamaulipas Se llama Cero miedo Está aquí los cuchos que están en el tono de mi bemol Hay una parte donde también se viente un menorcito allí Que viene siendo relativo de mi bemol Es este do menor Así que vamos a sacarla así Si tienes acordeón de mi Esta posición sería re Y luego se va al menor que viene siendo si menor Si tienes fa Si tienes acordeón de sol Sería fa y luego re menor Vamos a ver como sale Como siempre tiempo normal y luego un tiempo despacio Por ahí les encargo de este canal Suscríbanse al canal y échale ganas Vamos a hacer el segmento de la cita Es Se va a hacer Aquí esta parte Chequela ya Es Comienza en este grado Que es el grado 7 Se va para el 8 Lo que hay aquí en un acorde Acorde de Do menor Son estas tres notas La nota de Do Do De mi bemol Sol Lo que pueden meter Es mucho más grave Creo que aquí lo más le está haciendo aquí es Haciendo esto nomás Es una posición sustituida Para representar Un Do menor Si se puede decir así Es No me estoy metiendo todo al acorde menor Para que lo escuche más Un poquito más relleno Es Lo mismo que hacía otra vez Lo le hace Mientras está presionando aquí Le hace Hace ese movidito Para hacer eso Sigue La otra parte Que es Lo Es Hace la partidita Eso es Esta parte Luego de ahí hace Eso es Luego Eso es Luego Ahí se sostiene un poquito Esa pisada Luego le hace Aquí juega con los dedos Lo demás Vamos a resbalar los dedos Es cuestión de cuidado Deja que lo escucho bien A ver si lo estoy La forma correcta De hacerlo Sería Sería este Un Dos Tres Cuatro Sinches Pero Aquí Como que le haga rápido Pero que sea bien marcadito de ahí, hace es este va a ser, este va a ser el grado 5 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4 5, 3 puede meter ya más trineo como es, porque truena aquí se puede hacerle así pues ahí sigue el adorno, el adorno yo lo escuché que va así pero si no, aquí esta nota de la nota de re va a ser va a estar picoteando la nota de re va a ir aquí en el grado 5, 6, 7, 8 va a ser yo también la escuché después un rato estaba aquí escuchando, pensaba que le estaba diciendo también escucha bien así o pero no es así es lo pues hace el adorno ese se va a hacer 8, 7, 6 y luego se avienta en sextas ¿te va a ser duro bien eso? así exactamente va a ser así más que aquí le metes trineado luego cae aquí solo la canción camisa voy a meter esta pasadita de primera que es otra vez más que aquí le puedes meter una preparación a tercera que es una vez más y después hace otra vez el adorno de este primer que hizo que es así que no hay necesidad de repasar eso porque ya lo sabemos ok ok ya después hace un cambio de ahí de de la secuencia de los acordes que va metiendo ahí este ahí les va en la cámara pero no pero no se va pero no se va aquí a un sol y luego se va a do menor se va a hacer hace esa pasadita aquí que corresponde a un adorno de de do menor se va a hacer abajo no puede ser arriba eso va a hacer pero Y después ahí Ya les he mostrado Esta es la tercera que es la bemol No me rajo No me rajo No me rajo Aquí es donde hace la pasadita Esa que ya hacemos en el intro No la alcanzo a disfragar al 100% No sé si es Tú nomás juegas con la de esta Por más con que caigas aquí Puede hacer Vamos a resbalar los dedos Para que escuche ahí bonito Y ya sigue la música en medio Que va a ser lo mismo Los adoros de la segunda parte Van a ser los mismos Ya para acabarse Hace la paradita Le hace Y nada más le mete Un acorde de bemol para acabar Y es todo El acorde de bemol pues va así Esta nota que es la nota de sol Si bemol B bemol Puedes agregar este también O si no para adentro Básicamente es todo Receta Echale ganas al acordeón Grupo adelante